lo que tú cargas en tu corazón quién lo va a heredar quién va a heredar tu rabia quién va a heredar tu venganza entonces tratemos de que no haya de esa manera libera limpia se hacen pequeños rituales por ejemplo es muy importante en los abortos en los abortos se abortó por causa natural o porque se buscó el aborto hay que tratar de hacer un pequeño ritual con los abortos de manera que siempre se recomienda colocarle un nombre a la persona que es que yo no sé qué era que imaginas que era uno niño una niña hacerle un pequeño ritual hacerle una carta no era el momento de nacer ya llegará otra oportunidad te quise mucho por diversas circunstancias no es culparse y hacer una pequeña oración un pequeño ante una velita si quieren ir a misa en la cultura o en la creencia que tengan y poderlo liberar y que se supone que se logra con eso reparar reparar lo que de alguna manera reparar una situación que no se pudo concretar y mucho más si es un aborto es un aborto buscado porque es una manera de poner en paz la situación y poderlo liberar hay muchas cosas de esas hay rituales que son importantísimos de hacer porque eso es lo que libera los rituales de reparación de colombia por ejemplo cuando se sale con una vela blanca y se hacen ceremonias de esas son reparadoras simbólicamente no solamente somos seres concretos somos seres que vibramos en una energía y podemos ir reparando energéticamente todo lo que vivimos de una manera positiva y Gracias.